Hay amores que no se olvidan Aunque el tiempo los teje atrás Aunque sin ellos la vida siga El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sigo amor de verdad El amor no se puede olvidar Hoy de nuevo nos encontramos Y aunque ya nada es igual Al despedirnos los dos pensamos El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar Todos tenemos a alguien por quien llorar Todos tenemos a alguien que recordar Por más que ya no esté Aunque no vuelvan más El amor no se puede olvidar El amor no se puede olvidar El amor sí fue amor de verdad El amor no se puede olvidar 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 Y después se perrían por un mes, pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Si te tiran con un corcho, o al pasar te pisa un niño, en el fondo es tan solo. Una muestra de cariño, ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida. Ya lo ves, comen todo y después, a sufrir con la dieta otra vez. Pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Ya va a comenzar el baile, quiten todo y a la pista, que otra vez dirá la tía, que la nena es un artista. Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno, como dice el abuelo, en el fondo nos queremos. Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor. Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos estés, recuérdame. Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos estés, recuérdame. Gracias. Gracias.